Master Sex, el hombre caliente, el hombre de la Min Min, que viene representando a Elemental Neon Smash. Vamos a Final Destination. Un tiro bastante interesante. Distancia contra cuerpo a cuerpo, Ñero. Exactamente. Otro de la representación de Monterrey por la vía de losers. Aquí está Hazard, cuidado, Nuevo Laredo también respondiendo con un 2.6 hacia afuera. Bien lo tiene ahí. Algo que tiene que abusar, mi querido Tudo, es el Ram Ram. Sobre todas las cosas, es una herramienta muy rápida que puede sacar y sobre todo que puede limpiar a Dr. Mario, que sabemos que carece de ese recovery en el centro de pantalla. Ahí cayendo con el Nerd Attack tiene Dragon y la canica se ceña a 3.000, pero Hazard no se doblega ante nada. Muy bien con el Backer, cuidado, situación de orilla ahorita en el Stage Control. Le extrapeando un poquito con el Nerd, ya se reincorpora a Master Kill. Tiene que adaptarse, tiene que empezar a pegar ese niño. Tiene que pegar, pega fuerte, pega duro, 125%. Ya lo tiene, números rojos. Master Kill no le saca provecho, nuevos para atrás, a la cocina, pero todavía no se nos va, no se nos termina yendo. Regresa Master, Master con el Speed, pero todavía no logra concretar Hazard, la paciencia. Ahí lo tiene, Remolino del Amor y se lleva ese primer stop. Ahí está el Remolino del Amor exactamente y mira nada más cómo lo agarra. Ahí con el Upper viene el Opti, el segundo Upper, tercero, excelente. El Forward Smash que buscaba para castigar, no hay grab, señores. Y señores, ya subiendo el porcentaje, 87%, el AirDot se reincorpora a Master Sex, pero ahorita le está fallando muchísimo porque vemos un Hazard que anda endemoniado. El Torbellino le pega y termina por limpiarlo, mi querido tudo. Limpiado, nos vamos para abajo. Master que lo ocupa, concentraza, ocupa cambiar la estrategia, ocupa cambiar el juego. Regresa, para arriba, para cierto, para adentro, pero regresa la canicota. Nuevamente para enfrente, cuidado con el dragón, vuelve para arriba y cuidado, es la distancia. Y no, no fue un chiste machista, el Tajman, no fue un chiste machista. Recordemos que Mimmin hace fideos, así que va, está enfrente, otra vez al centro del escenario. Master ocupa mantener la calma, ocupa mantener la compostura, ocupa mantener la cabeza fría, ocupa dejar un poquito atrás el modo sexo porque en una de esas podría entrar Hazard a buscar alguna interacción. Y ahí va, cuidadito, buscaba nuevamente con el dodge, pero se quedó a un premio de poder que se va. Oye, ya las tres stocks todavía, 154, está batallando para matar. Master kill, cuidadito por aquí, centro de pantalla, le lanza el paracetamol. Vamos a tratar de curarlo, tiene que reincorporarse. Ahí está el dragon, no conecta el aliento posolero, vámonos con la canica. Tampoco pega el megawatt para abajo, excelente. Lop B, muy bien para hacer mayor cantidad de daño, 70% por el momento en el centro de pantalla. Ya veíamos que puede llegar a ejecutar un castigo. Le pegó el coscorrón para afuera, Tristock, el primero de este top 8 todo. ¿Qué me tienes que decir? Porque es un mensaje importante de Hazard. Dios mío, no, 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 no. Esperemos que Master kill cambie el chip. Porque Hazard, se sabe todas de todas y para sorprender a un jugador de su calibre, de su experiencia, es complicado. La situación está difícil ahorita para Monterrey, para Master kill. Tiene que focusear, vamos a tener el cambio. Viene Rosa, viene Inkling, ok, ¿qué está pasando? Por favor, Master kill, no escojas ese mono. Ahora sí ya tenemos a Min Min en la representación y pues Hazard con su mejor carta de presentación que viene siendo Dr. Mario. Muy bueno, no hay excusas, no hay como, hay cuidado con Hazard, hay cuidado con Master. Regresamos a Pokémon Stadium, señores. Estamos dentro de esta catedral, esta iglesia que a todos les gusta venir los domingos. Va para arriba, eso, para arriba, para el centro, para adentro, buscaba el agarre. Otra vez, ¿cómo va a Hazard? Hazard con la lectura, Hazard con el remolino. Hazard que lo tiene otra vez a la línea, no me vean, están rojos y se repite la situación. Se repetía otra vez por poco y me da un bella buñero. No estoy viendo ese edgeguard, no estoy viendo situaciones fuera del escenario que pueden incomodar a Hazard. La capacidad que tiene de dominar el escenario es increíble. Mira nada más ahí con el up smash, ya triple dígito que está teniendo. Vamos a ver qué puede hacer Master ahora, sí lo tiene en situación incómoda. Ya le pegó, ya no va a ser suficiente el primer edgeguard del juego. Master kill popofeando, señoras y señores. Master kill saludando a la banda de Monterrey. La banda de Monterrey está presente, la banda de Lenten León Smash está presente también en el stream. Saludos a Kraken, saludos a todos. A Rocks van con todo. Estos señores le ponen todo por todo. Olvida lo que digo. Ivens Stevens y Donas para el café. Ahí están las Donitas, las Donitas. Banda, cuidadito, porcentaje blanco. Por parte de ambos jugadores estamos con dos stocks. Cuidadito, veremos qué hace Master kill por el momento. Regresa ahí en la situación con el Ram Ram, el Dragon. Lo tiene que mantener lejos. No tiene que dejar prácticamente que lo toque. Porque ya sabemos la capacidad de daño que tiene el Dr. Mario. Y sobre todo, pues en las manos de Hazard. Se sobre extiende muy bien. Y termina acumulando más por setaja. Y está, mira nada más. Ya 50. Desentrada, viene el escudo. Buena interacción. Vamos para arriba. Ya le dio la vuelta a la tortilla. Hazard es quien ahorita está ganando. Pero va ganando ese remolino. Ya lo mata. Aquellos que preguntan, les pongo en contexto. Gimpiar es cuando dejan el salto al personaje y se cae. No tiene que matarlo forzosamente. A veces Smash es un juego de quitar el salto. Y eso es lo que tiene que optar Master kill. Tiene que optar por esa estrategia. Tiene que aprovechar esa distancia y esos brazos para poder consolidar algún juego sobre Hazard. Hazard ahorita está en desventaja. Pega nuevamente Master kill. Aquí es donde lo puede gimpear. No gimpea. Vuelve a pegar. Vuelve a celebrar. Y vámonos con todo, Ñero. Cada stock que saque Master Sex. Sabemos que va a festejar, señoras y señores. Allí está el dash attack de Hazard. Cuidado. Busca el grab para abajo. Excelente. Down to la off. Ya 65. Empieza a subir más el porcentaje. Nuevamente repite la fórmula. Ya 52. Ahí está el grab. Ya le dimos la vuelta a Master Kill. Es quien está dominando este match. Cuidado. Kanika asesina que quiere llegar. Centro de pantalla. Bien sacado con el megawatt. El dragon no llega. No conecta el aliento pozolero. Pero ahí está como de que no. Triple dígito para Hazard. El jugador de Fizz. Está empezando a sentir. Terror de Monterrey. Hola, señor francés. ¡Oh! ¡Celebra el popo! Master Kill se vuelve loco. Celebra con su gente, señor. Aprovechando, ¿no? Ganándose de perdido al público. Quizá esperemos gane la match. Si no gana la match, se perdió, se llevó al público. Tiene que hacerlo. Es lo que tiene que hacer ahorita. Tiene que aprovechar el momentum. No doblegarse ante nada, ¿no? Sobre todo ya festejó con su gente. Ya la pasó bien. Pero yo creo que también hay que focusarse en el match. No hay que subestimar a Hazard porque le ha costado mucho trabajo limpiarlo. Sobre todas las cosas. Creo que Hazard ha aprovechado más el juego fuera del stage con Doctor Mario que Master Kill con Minion. Entonces es un mensaje importante también. Que debería ser al revés, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, sí. Debería ser completamente al revés. Esperemos. Master ya haya encontrado su estrategia estrella para poder sorprender a Hazard. Porque ahorita los papeles están invertidos. Vamos uno por uno. La cosa está empatada. Tres de cinco. Aún queda más juego por ver. Nos vamos. Un escenario pequeño. Smashville. Vamos a ver qué podrá suceder ahora mismo si Master va a aprovechar las situaciones. El rango que tiene Min Minos. Y Hazard va a estar a cuerpo a cuerpo retando a la Lady Fideos. Vamos para arriba. Cuidadito. Se encuentra con 40% hacia arriba. Allí está el grab. Los pommels bien ejecutados. Para arriba. Cuidadito. Viene Loper. Master se encuentra en situación de Stage Control. Hazard. Juego de orilla. Vámonos para arriba. Allí está la respuesta también del jugador de N. Se vienen cositas, tudo. Se vienen cositas. Son parte de Master. Se viene. Se viene Master Sex. Va buscando de poquito el proyectil. Cuidado que podría entrar en Love Smash. La ventaja es paramos. No sé para quién puede ir. El DLC o el personaje que casi no tiene salto. Va para arriba. Cuidado. Eso. La píldora. Buscaba el lobby. Pero lo que se encuentra es el Love Smash. No puedes cometer errores contra estos niveles. Discúlpeme. No puedes cometer más errores. Va nuevamente. Cuidadito. Los costos están empatados. Va para atrás. Trás. 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 Se lo lleva hasta el final del averno. Vamos a ver si se viene el Deja Vu. Perfecta la interrupción de la píldora con el Mega One por parte de Master King. Master King que retoma la orilla. Master King que regresa por el centro del escenario. No necesita más. Viene nuevamente con los brazos. Buscando él derrumpir alguna recuperación de este caballero guapo enfrente. 133% por parte de ambos. No puede estar más pareja la partida. Ya veo un Master King mejor adaptado. Ya lo veo más seguro. Mira nada más otra vez con la ventaja. Ya no festeja. Ya está concentrado. Dice claramente. Ahorita no hay que romper el momentum. Nuevamente la balanza que no se inclina para nadie. Reiniciamos el matchup. Cuidadito. Ahí tenemos el mismísimo Rambram. En mano por parte de Min Min. Bien ahí condicionando el grab. Ojo, piojo. Porque si llegaba ese Rambram ya no regresaba el doctor. Cuidadito. Ahí vienen los grabs. Vamos para enfrente. Buscaba sobre extenderse en la plataforma. Pero no pasa nada rompiendo con los jabs de la Lady Fideos. Cuidado. La Maru Chan 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 que quería llegar. Ahí está el Megawatt. Bien condicionado. Y ahora sí tiene esa ventaja. Me está gustando ver la versión de Master King. Es completamente distinta a la del primer juego. Muy diferente. Es lo que busca. Oigan, laiga que debía irse por el Spike. Quiere toquearlo. Quiere faltar el respeto. Ya no hay miedo por parte de Master King. Ya no hay respeto. Pero Hazard también ya tiene la orilla. Buscaba nuevamente la píldora. Buscaba pegar. Fue, logra pegar. A fin, conecta. Va otra vez que la píldora. La píldora le está haciendo clave a Hazard. Y parece que Master King se está dando cuenta de esto. Totalmente. Ya se percata del estilo de juego que está presenciando Hazard ahorita mismo. La adaptabilidad de Master King es positiva. Viene el Dragon ahí. Cuidado. Se encuentra para atrás, para afuera. Cuidadito. Viene el Roll hacia atrás. El Upsmash que no conecta. Ese Upsmash tiene un rango buenísimo. Allí está el uso del Ram Ram. No hay saltos. Pero regresa. Se agarra de leche. Se aferra a la vida Hazard. Vámonos. Ya no llega, señores, señores. Master Six 2 a 0. Y parece que van a ir al mismo escenario, Tudo. No sabemos. Da la señal. La elección es completamente abierta por Hazard. Buscaba reducir los espacios. Pero le costó en este trabajo un poquito más. Vuelve a Pokémon Stadium a aparecer en el Counter-Pick. Quiere repetir lo mismo del primer juego. No sabemos si va a ser el mismo escenario. Creo que Hazard no está perdiendo la compostura. A pesar de que todos están apoyando a... Todos están apoyando al Master. Pero, pues, bueno. No hay alogos. Hay de todo. Hay porras. Y, pues, muchas gracias por estar aquí. Le mando un saludazo a Mordecai. El poderosísimo Morde que, pues, está apoyando a sus niños de ENS. Vamos a ver. Dice que se vienen más cositas todavía. Bueno, pues, ya ENS nos está dando una caja de sorpresas por aquí. Pero, bueno. Que se vea el apoyo, señores, señores. Apoyo para Hazard. Apoyo para Master Hill. Todo Monterrey está aquí apoyando a Master Sexy. Por ahora, vamos con el 2 a 1 en el marcador, Tudo. 2 por 1 en el marcador. Necesita un punto más para poder avanzar. Para poder estar en el cuadro de honor del top 4. La pancrete. Perfecto. La interacción por parte de Cázar. Cázar que quiere interrumpir. Y Master King que vuelve a pegar. Pega, 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 pega. Pegaso. Arrea. Para atrás. Vamos a ver si se lo lleva. ¡Uy! Casi daba el dragón. Pero si no es el dragón. Pega el Megawatt. Pega el Megawatt, señoras y señores. Cuidadito. Vámonos para abajo. El Down Tilt. Ahí está el Erdog. Master Kill que va ganando. Cuidadito. Lo puede lograr. Veremos qué sucede. 23.1. Vámonos para abajo. Cuidadito. Ahí está el uso del Ram Ram. Aprovechando el rango de Min Min también. No se deja tocar por ese Dock. Ahí está la medicina. La píldora. Ojo. Ahí está para atrás el Backer. Bien jugado. Viene Hazard. Hazard que busca el Guimpeo. Hazard en situación de Stage Control. Ahorita mismo viene el Dock. No se deja para nada. Master Kill que está con el escudo. Master Kill que está aguantando 150 de daño. Todavía no se quiere ir. Esa Maruchan chanchantudo. Uh, la lava para atrás. Se niega a morir. 88%. Master haciendo historia. Master quiere hacer llevarse el offset. Ya lo Guimpeo el Ram Ram. La gente de Monterrey se nos vuelve loca. Una Stock es lo que lo separa de la victoria. Y seguir avanzando de Braque. Nuevo Laredo está empezando a temblar, señoras y señores. Fizz ST también está empezando a temblar. En se está apoyando aquí en la casa. ¿Dónde está la gente de Fizz? ¿Dónde está la gente de ST? También quiero verlos en el chat, señoras y señores. Master ahorita anda bufeado. Las porras también en el venue. Están haciendo un factor muy importante. Viene Master 14.5. Allí en plataforma Hazard que no quiere perder el momentum. Que no quiere doblegarse. Que no quiere perder el temple. Vámonos para arriba. Cuidadito, mi querido Tudor. Cuidado que se vienen cositas. Cuidado que se viene el combat. Cuidado con Hazard. Hazard para atrás. Hazard que pega con la píldora. Se distancia de poquito. Ya están midiendo un poquito mejor las opciones. Aquí es donde tiene que tenerlo. Aquí es donde lo tiene que buscar. El vino se nos está quedando. El vino se está concentrando. No sabemos qué puede pasar por parte de ambos. Este Hazard optando por la píldora. Golpe de píldora. Queda expuesto, queda expuesto, queda expuesto. Error, error. Y pega la chilena. Viene otra vez con la píldora. Vamos a ver lo que viene. Que nos prepara Hazard. Hazard que vuelve a pegar. Master Kick que se nos vuelve loco. Va con el group attack a 150%. Hazard con un mencionado bastante favorable. Que ya puede tenerlo entre momentum. Entre el backer. Doble, triple. Hasta que pegue. Va a Eri. Hasta que pegue. Pega neutraler. Palos en el embarcador. Y que puede venirse en la noche más que Kille. Esperemos que no. Porque será muy happy de ver. Un excelente opción. Totalmente cuidadito. Porque Hazard quiere regresar a la contienda. Pero Master Kick ahí está. El uso del Ram Ram. Carga el Dragon. No conecta tampoco el Ram Ram por el momento. Ya con 20 daños. Centro del escenario. Mi querido Tudo. Esto está parejo. Esto está bueno. 25.6. Cuidadito. Viene el porcentaje en rojo. Aguas, tortas y refrescos. Porque en cualquier momento Hazard recupera la contienda. Centro de pantalla. No hay castigo. No se están pegando para nada. Dios mío. ¿Quién dará el primer? El primer golpetazo aquí. 66%. Tudo. No sé qué vaya a pasar ahorita mismo. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere el comeback? Cuidado con Master Master que quiere el offset. Y Hazard que quiere el comeback. Pega neutral. Pega el Mega Wild Up con el dragón. La gente se nos está volviendo loca aquí. Regresa para atrás. Perfecto con el backer por parte de Hazard. Hazard buscando. Hazard lo quiera. Se va, se va, se va, se va, se va, se fue. Ahora sí Tudo que la tenía. Era suya. Y la dejó ir el mismísimo Master Sex. Dos a dos. Esto está bueno. Hay quite, hay tiro. Grandes jugadores por algo están donde están en estas fases del torneo. Y bueno, Tudo. ¿Cómo lo viste? Yo creo que Hazard se adaptó al final, ¿no? De lo que estaba propiciando Master Kill, proponiendo. Y pues ahí estamos viendo que la adaptabilidad es muy, muy importante. Ahora es el turno de Master para poder adaptarse a este juego. Vimos un juego más de pílora. Un juego más, un poquito más defensivo. Me atrevo a decirlo. Trajo las cosas de regreso. Una, una ventaja de dos stocks que la perdieras. Da mucho de que hablar. Esperemos que Master Kill no se nos bajonee. Esperemos que dé el mejor de los resultados. Porque estamos teniendo un juego de muy alto nivel. Exactamente. Ahí no importa si el matchup es más tres o más cuatro. Importa más el contexto, gente. ¿Quién es Hazard? ¿Quién es Master Kill? ¿Por qué están aquí estos jugadores? ¿Por qué Hazard lleva a un personaje como Doctor Mario a estas instancias, a este nivel de torneo? Sobre todo es un jugador muy constante. Y aquí tenemos a Master Kill nuevamente con la poderosísima Mindiosa. 38 a 14. Último juego. Veremos quién puede seguir avanzando. ¿Team Monterrey o Team Nuevo Laredo, Tudo? Team Monterrey está en la casa, pero también está regresando nuevamente Hazard. Hazard buscando el backer. Hazard buscando cuidado con el torbellino. Se lo pudo haber llevado. Va para enfrente, va para el centro, va para adentro. Perfecto con el backer. Lo tiene ahí posicionado. Y ahí este Master que alcanza a regresar el echón. Óptimo por parte de Hazard. Buscaba la píldora. Lo quiere quimpear. Lo quiere quimpear. Ojo, casi lo quimpea. Un movimiento más que interrumpía. Y pudo haber sido probado por parte de Master. La desventaja es abismal por parte. Podría soltar la oportunidad o podría traerlo de regreso. Excelente recuperación por parte de Master Kill. Master Kill viene inspirado. Podría pegar porque Min Min es peligrosa con el range. Correcto. Y ahí está Hazard en la respuesta, mi querido Tudo. Vamos a ver qué ondita. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cuidadito, 114%. Ahí está el uso del Dragon. Vámonos para afuera. Bien, el Mega Wat. Ahí está el castigo. Master Kill con dos vidas. Hazard con dos vidas. No hay balanza. Que termine por concretar e inclinarse para un lado. Estos dos son unos verdaderos cracks, mi querido Tudo. Cracks y grandes, grandes jugadores que tenemos presentes. La ventaja no es para nadie. Aquí no hay nada para nadie. Esto no termina hasta que canta la gorda. Se puede haber llevado a la orilla. Vuelve con el Dash Attack. Ya lo está concretando. Ya lo está teniendo. Es lo que está buscando Master. Master nuevamente con el distanciamiento. Master mejor adaptado. Ya tiene la Kami 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 puerta. Tiene el Mega Wat. Buscaba, que buscaba nuevamente la lectura. Ya Block va a hacer todo. No puedes descuidarte. No puedes cometer esos errores. Porque te puede costar el stock. Exactamente. Vamos a ver qué sucede ahorita mismo. Ya le están diciendo a Master Kill que si pierde no regresa. A Monterrey. Señoras y señores, me lo van a dejar sin casa. Cuidadito. Ahí está Hazard. Vámonos con el segundo. Pero está en situación incómoda. El torbellino que no llega para alcanzar a guimpearlo. Ahora sí, 91. La gente está empezando a sentir el verdadero macho. Se empieza a sentir toda la emoción. Y cuidado porque ya con 98, 85, mi querido Tudo, la situación se empieza a complicar para el buen Master Kill. El Master 6 ocupa activar el modo sexo. Va para enfrente. Cuidado. Ahí lo puede guimpear. Va con la canica. Hola, señor Casas Coscorrón. Te llamabas. Ventaja de dos vidas. Y a Soltoñero. Y la dejó ir. Totalmente. La verdad es que un shot out tremendo a Hazard por la adaptabilidad que tuvo. O sea... Master Kill cambió su estilo de juego. Y Hazard... Y a Soltoñero.